Quiero que me vengan a denunciar las autoridades del partido Morena, del gobierno de la Cuarta Transformación, que vengan aquí todos esos putos a acusarme. Usted me puede informar porque envió usted una foto mía al periódico Diario Cambio durmiendo yo desde aquí. Yo ya hice mi denuncia por espionaje y me siguen espiando. Que se abra el procedimiento, voy a esperar a que se abra el procedimiento para ver quién me sigue espiando aún estando aquí, se supone sola con todos ellos. Desde aquí es que me espiaron. No me voy a ir de aquí hasta ver cuál es mi situación jurídica. No me voy a ir de aquí hasta que se valoren por peritos competentes las grabaciones en encubiertas, editadas y sacadas de contexto que se hicieron en mi contra. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.